... Todas las generaciones de cubanos que en distintos momentos le acompañamos en este lugar asisten hoy en silencio, pero con orgullo a decirle al comandante bienvenido Fidel, bienvenido a la gloria, bienvenido a nuestros corazones. Ahí están por supuesto quienes le acompañaron en aquellos primeros momentos cuando todo estaba por hacer. Los que llegamos después y nacimos con la revolución y también llegamos hasta la plaza de la revolución a participar con él en aquellos actos públicos multitudinarios donde reitero el comandante tomaba las decisiones y las consultaba con el pueblo. Allí pronunció algunos de sus más memorables discursos. Allí también estableció estrategias para el desarrollo de nuestro país y allí también se dirigió al pueblo en múltiples oportunidades para recabar los mejores sentimientos del pueblo de Cuba, del alma nacional para compartir con otros pueblos del mundo. La semilla de Fidel hoy, a partir de estos días, se va a regar por todos los pueblos del mundo y por todas aquellas personas a las cuales llegó la savia revolucionaria y la savia solidaria de nuestra revolución. Están también por supuesto nuestros hijos que llegaron después en la batalla ya memorable por el regreso del niño Elian y allí tuvieron su prueba de fuego. Juntos, como unas de generaciones, como él nos enseñó, en total unidad, acude respetuosamente el pueblo cubano a rendirle homenaje al comandante. No solo de todas las generaciones, sino también de todas las profesiones, de todos los estratos sociales, intelectuales, profesionales, campesinos, niños, jóvenes, estudiantes, en esta mañana, con mucho respeto, con dolor, sí, pero también con la fuerza telúrica que siempre nos enseñó, debía acompañarnos en los momentos difíciles. Estamos allí esta mañana para compartir con él estos momentos. Hablamos de Fidel en presente. Hablamos de Fidel como nuestro compañero de viaje. Hablamos de Fidel como nos enseñó siempre, a nuestro lado, conversando con nosotros, indagando, preguntando, queriendo saber nuestras opiniones y nuestros puntos de vista. Así es como lo recordamos y como esta mañana acudimos una vez más a la histórica plaza de la revolución para estar, como siempre, junto a él. Es tu pueblo, Fidel, al que enseñaste a pensar, al que le concediste el más sagrado de los bienes y de los dones, la libertad y la dignidad. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 21 salvas de artillería en honor a nuestro comandante en jefe Fidel, en este minuto de dolor y de tristeza para la patria, pero también con la fuerza, reitero, que nos enseñó Fidel. Con la energía indestructible que inculcó en cada uno de nosotros, el Fidel que en los momentos difíciles supo crecerse. Ese es el pueblo que hoy, que le acompañó en cada minuto, en cada momento, en cada batalla, está también junto a él para rendirle este tributo a la eternidad. Desde tres puntos diferentes, pues, llega a la población hasta el memorial José Martí, respetuosamente, en silencio, con sobrecogimiento, pero también recordando, seguramente, cada uno de nosotros tiene su propio Fidel. Él nos enseñó a pensar otro de los bienes sagrados que cada uno de nosotros... ... ... ... ... Gracias por ver el video.